¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! Vamos a revendernos una del Ecuador. ¿Qué pasó? Una selfie. A ver, nos echamos una selfie. De todos nos ahorita terminamos. Nos echamos todas las selfies del mundo. Para toda la gente que hoy nos acompaña. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! Vamos a dedicarsele a todos los que bailan bonito. Que nos acompañen. Siempre, siempre, mis chamancos, que nos los hemos llevado a toda la República Mexicana. A Richard Avaipel. ¡Mi candidato Roberto Carlos! Impresionante Omar Rojas. ¡Mí, qué rico! ¡Mí, qué rico! ¡A la México con los dos cari-siete! Impresionante Omar Rojas. ¡Un abrazo! ¡Voy a la gente! ¡Llegó la paña, papi! ¡El impresionante Omar Rojas! ¡Uy, qué rico! ¡Tienes una paña, papi! ¡A la México con todo querido! ¡Ahora! ¡El impresionante Omar Rojas! ¡Aleva, señores! ¡Aleva! ¡La ventaja! ¡Vaña María! ¡Vaña María! ¡Yo lo soy! ¡Vaña con el cielo de alto muerto! ¡Vaña! 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 ¡Gracias! 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 Impresionante, Omar Rojas 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 Impresionante, Omar Rojas